Saludos, bienvenidos. Vamos a explicar acerca del hidrograma unitario triangular que se usa para hacer cálculos de caudales en cuencas más o menos grandes. Ya habíamos hablado en otro vídeo que os dejo por aquí del método racional aplicado en España y este es aplicable a cuencas un poco grandes de las que se recomienda en el cálculo racional. Bien, como su nombre indica consiste en conformar un gráfico donde en las abscisas tenemos el tiempo, en las ordenadas el caudal y conformar una forma triangular en que los puntos claves aquí es calcular el caudal punta, el cupé, y el tiempo base, que es el tiempo total y también el tiempo punta en el que se tarda en llegar al caudal punta. Otros datos importantes es la duración de la tormenta, el tiempo de retardo y el tiempo de concentración que está en la fórmula para calcular el tiempo punta. Aquí tenemos las fórmulas, no me voy a detener demasiado porque lo que me interesa también es presentaros el Excel donde podéis calcular esto vosotros. Así que el caudal punta final consiste en la precipitación por el área dividido entre 1.8 por el tiempo base. La precipitación consiste en la duración de la tormenta por la intensidad por el coeficiente de escorrentía y aquí la duración en algunos casos puede igualarse al tiempo de concentración. El tiempo de concentración es ese tiempo que tarda una gota de agua en llegar desde la parte más alejada de la cuenca hasta nuestro sitio de desagüe. Ese es el tiempo de concentración que también se calcula en esa hoja que os decía también del método racional, también se tiene en cuenta el tiempo de concentración. Y depende si es para, como dice aquí, para cuencas grandes o pequeñas podemos usar un valor de duración de la precipitación para cuencas grandes de dos veces la raíz cuadrada del tiempo de concentración. Si no, podríamos interpretar que la duración de la tormenta es equivalente al tiempo de concentración para cuencas más pequeñas. Si queréis vamos al Excel donde podéis usar este formato para calcular vuestro caudal punta en una cuenca. Aquí definiríais qué entendéis por cuenca grande según donde estéis. Por ejemplo en El Salvador la definición de una cuenca grande es a partir de 5 kilómetros cuadrados. Entonces podríamos cambiar esto aquí con lo cual podría o no alterarse el valor de la duración de la tormenta. En este caso como precisamente la cuenca ya son 10 kilómetros cuadrados pero si fueran 5 veis que ahora la duración se asemeja al coeficiente, perdón, al tiempo de concentración. Otros datos que se necesitan completar es la altura máxima de la cuenca y la altura mínima. Con esto obtendríamos la pendiente de la cuenca y también la longitud, bueno, con esto y con la longitud del tramo más largo obtendríamos la pendiente de la cuenca. Y obviamente el área de la cuenca y la intensidad y el coeficiente de escorrentía que estos son datos que como veis vosotros tenéis que introducir en esta hoja pero que bueno en otras en otras hojas y si no también en el curso de hidrología se explica más detalladamente cómo obtener estos datos. Las casillas en azul son ya automatizadas para calcular el caudal punta, el solo y aquí también nos presenta el gráfico como veis no en forma triangular sino que ya estilizado a un hidrograma más formal. Así que aquí os dejo la hoja por si os interesa usar el hidrograma unitario.